Hace 200 años, Entre Ríos no tenía caminos, no tenía puentes, tendía senderos de carreta solamente, no tenía WhatsApp, no tenía teléfono. El único medio de comunicación que había era la posta que había desde Paraná a Concepción del Uruguay, de Paraná a Yui y de Paraná a Corriente. Y el primer postero de la Revolución, que llevaba documentación reservada a los 24 años, porque Ramírez en 1810 tenía 24 años, fue Francisco Ramírez, por el conocimiento del terreno, por la manera como cabalgaba. Así que ese era el Entre Ríos, un Entre Ríos donde estaban todas las pandemias, es decir, la malaria, la cólera, la fiebre amarilla, por eso uno tiene que sacar fuerza para enfrentar este momento difícil del mundo y de la patria, y de Entre Ríos. Y sin embargo, Ramírez, que vivió vertiginosamente, porque Ramírez vivió solamente 35 años, y de los 24 años, de 1810, el cual dijo, me adhiero a la Revolución de Mayo, pero con los postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, participación de las provincias y soberanía popular. Y además, Ramírez muere a los 35 años, no como la mayoría de nosotros, los seres humanos, que mueren en una cama, con una enfermedad, no muere en el exilio, sino que muere en combate. Y muere por la patria, muere por el federalismo, y por la mujer que amaba, por la delfina. Porque él, cuando la conoce a la delfina, que era una portuguesa, no la toma como una cautiva, ni como una soldado más, sino que la transforma en la coronela del ejército de Ramírez. Por eso Ramírez, nosotros decimos que fue el primer feminista de la historia de este río, ¿no? Por la igualdad a la mujer, y porque se enamoró profundamente de esta mujer, que era, la historia oral nos dice que era muy bella, pero también muy temida en el campo de batalla. Y él rompe un compromiso con Roberta Calvento, por ese amor que se desata con esta mujer. Y digo que él muere por la delfina también, porque en Río Seco, cuando lo traiciona Mancilla, cuando él estaba en tremenda inferioridad de condiciones, casi en el límite con Santiago del Estero, él se podría haber ido del campo de batalla. Pero él, a la coronela, a la delfina, le colocaba una pluma de ñandú para, en el entrevero que se armaba, porque era cuerpo a cuerpo, individualizarla. Y cuando él la ve en peligro, no duda, y él da vuelta el caballo y vuelve como una tromba. Y ahí le pegan un escopetazo, cae muerto, lo deshuella, hace un protólogo, hace el embalsamado de la cabeza. La cabeza primero es exhibida bárbaramente en el cabildo de Santa Fe y luego la iglesia le da cristiana a la sepultura, pero con el misterio por las pasiones que exaltaba Ramiro. Y ahí viene el misterio que nosotros quisimos develar en mi segundo gobierno, en el 98-99, y que está el informe en el archivo histórico de la provincia de lo que hicimos, está en una institución religiosa y que ahora lo renovamos. Ahí estaba en este contacto que hicimos recién con el Consejo Federal de Inmersiones. Se va a hacer de nuevo la investigación, pero ya con los adelantos de la antropología para determinar. Porque la historia es una síntesis y todos tienen el derecho de estar acá en Eterrío, esta Urquiza, lo trajimos a López Jordán, mi primer gobierno, y tiene que estar lo que queda de Francisco Ramírez, la cabeza. A ese Ramírez, de valentía, de federalismo, de lucha por el federalismo, hasta la última gota de su vida, es el que queremos recordar porque es nuestra identidad, porque fue olvidado por la historia de Eterrío, porque si uno dice, en la capital de la provincia, Paraná, es decir, ¿cómo se lo recuerda Urquiza? Y bueno, con un gran busto, en el Parque Urquiza, que es majestoso, y pregunta, ¿dónde está Ramírez? En una calle, en una plazoleta, en la escuela, y el barrio Pancho Ramírez. Entonces, yo creo que Ramírez merece algo más, ya lo hemos hablado con el Intendente, y cuando pasen todos estos avatares, esta pandemia que nos domina, algo se va a hacer, acá en la ciudad de Paraná, lo hará el Intendente, ¿no? no se va a hacer, y cuando pasen todos estos av Tanner Tremont, no se va a hacer tal forma, no se va a hacer. Y cuando alberta, yo hundreds de Battistoss à Troyes, comoùng que habita, y cuando cuando pasen todos estos avatares, y cuando pasen todos estos avatares... y cuando pasen todos estos avatares,